Con este elemento más significativo, el que más destacaríamos, que es el ascensor de conexión entre la calle Monjardín y el puerto barrio que estamos hablando hasta este punto. Que, por un poco más de la fotografía del lugar, la conexión diaria se presenta aquí en el túnel y la conexión peatonal que se presenta a través de la escalera que ya lleva un tiempo construido, pues ahora se va a facilitar esa accesibilidad con este ascensor que hoy se va a poner en marcha. Para bajar. Bueno... El asesor está a 7. 17. Fíjame, no va. Dices un albisco. Gracias. Gracias. Con un saludo. La salud es, Javier. Gracias. 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 Muy bien, jefe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.